No importa que me quede afónico en este noveno iris, mañana hay descanso. No importa que mañana haga programa con señas, no importa. Tengo descanso mañana 31 y 1 de enero. No se preocupen, este es el final del 2020, tenemos que salir con la victoria. Abre los cordiales en primera y segunda, va a estar el Ferrari con elito, va a estar su grande. ¡Por el Red Finder! ¡Se lo dije! ¡El que se salió tiene todavía chance de regresar! ¡La bola se va elevando! ¡La bola se va! ¡Se va! ¡Y no vuelve más por el Red Finder! ¡Si pongo el juego, el tijerino se va a caer! ¡Cuadra angular del Ferrari, Ismael Munguía! ¡Cinco para los Tigres! ¡Cinco para los Gigantes! ¡Juego nuevo! ¡Las puertas del tijerino todavía están abiertas para los que dejaron solo al equipo! ¡Cuadra angular de Ismael Munguía! ¡Con dos abortos! ¡Juego nuevo en el Efraín! ¡Tijerino Mazzaniego! ¡Ahora a dejarlo tendido! ¡Se va a quedar tendido, señoras y señores! ¡Marcelino Triqui Traca! ¡La bola se va elevando! ¡La bola se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue la bola por el Red Finder! ¡Ahí están los Tigres! ¡Dejando tendidos a los Gigantes de Riva! ¡Parte cuadrangulares en este final de juego! ¡6 a 5 el marcador! ¡Ganó la tropa de Padilla en el tijerino! ¡Los que se fueron son recibidos todavía! ¡Se soltaron los caballos aquí en el noveno episodio! ¡Tigres 6! ¡Gigantes 5! ¡Juego de alaridos! ¡Se los dije que este final de partido! ¡Necesitaban aspirina! ¡Necesitaban la pastilla de la presión! ¡Ganaron los Tigres! ¡Profesor! ¡Este equipo nos tiene acostumbrados a este tipo de cierre de juego! ¡Impresionante victoria! ¡Una victoria con sabor a título! ¡Una victoria con sabor a campeonato! ¡Una victoria con sabor a final! ¡Una victoria con sabor a que Chilandega va a ser el rey de reyes de este campeonato nacional! ¡36 de terapia de borde profesional! ¡De mi parte de la noche Pablo! ¡Qué situación señal de Al! ¡Aquí está la gran hermandad rabial! ¡Se los dije que el final del partido iba a ser demasiado emocionante! ¡Este juego se los garantizo que nos mete de lleno a la final! Sinfoniano, tus palabras que dijiste ahorita me gustaron ¡Este juego tiene sabor a título! ¡Este final de juego tiene sabor a título! ¡Y aquí en el Tijerino la gente lo sigue disfrutando! ¡Los moridores los que se quedaron! ¡Cuadrangular del Ferrari con dos a borde empate el juego! ¡Cuadrangular de Marcelino Triquitraca! ¡Desatendido a los gigantes de Rivas! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Como que Chital estaba narrando un juego de una final sin duda alguna! ¡Ganaron los Tigres! ¡Aquí los números finales del encuentro! ¡Ajú temos!